Los vecinos de los barrios más cercanos al castillo no entienden estas prácticas de algunos jóvenes. Sí que es verdad que hacen botellones, los críos, y todos se suben por ahí de medianoche. Es cosa que no se debe de hacer. Lo veo muy mal porque he echado toda la amarrería ahí. Por lo menos si lo hace que recoja el material que tira. Acaban dejando las zonas llenas de botellas de cristal y desperdicios. Se ve todo sucio, siempre todo lleno de botellones. Los botellones que lo haga cada uno en su casa. A ver si le da gusto a su padre que lo tiren ahí todo en medio. Tiran cristales, tiran botes. Y que cojan que para eso están las papeleras. El Ayuntamiento de Lorca ha asegurado que se intensificará la vigilancia policial para evitar posibles botellones. Como siempre nos dicen que van a meter vigilancia, que van a meter esto, que van a meter de todo, pero aquí no meten de nada. Eso se ve con hechos, no de palabras. Que se apoye este servicio de limpieza y la policía local se apoye y por lo menos que lo tengan todo limpio. La otra vez sí, limpiaron, pero yo esta vez no he visto a nadie. La empresa de limpieza ha empezado a retirar los residuos de algunas zonas, sobre todo los cristales que pueden ocasionar incendios. Se pone ahí el ojo del gigante. Aquí antes se bajaban aquí en el río y empezaban a hacerlo. Porque la práctica se realiza habitualmente en distintas zonas del municipio.